La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Pero que sin embargo nos lleva una lección de humildad y de caridad Tan necesaria en estos tiempos que corren Para nuestro país y para el mundo Por eso mismo lo veneramos y lo vemos con simpatía Y quisiéramos que se multiplicaran en nuestra Argentina Las manos generosas como las de San Carlos Y así es como estamos aquí para celebrarlo Y quiero hacerlo antes que nada Dándole a las autoridades su lugar Quiero especialmente, al empezar, darle a la Intendente Un obsequio en nombre de toda la comunidad parroquial Lejos de toda bandería política Quiero bendecir este rosario Para dárselo El Señor bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Este rosario Para que ilumine los días por venir Ilumine también nuestros caminos Como ciudad y como hermanos Que aprendamos de la Virgen El ejemplo de su vida Y de su entrega Recibe, hermana, este rosario En nombre de todos Quiero también acercarle a Javier Que trabajó tanto por esta comunidad Todas estas mejoras Bueno, quiero mostrarle entonces El afecto de todos Y quiero entonces entregarle esta agenda Que cuente los días por venir Y el futuro Que siempre es incierto Pero Podemos Ver que siempre es para mejor Javier Ah, perdón Ahí ya Muchas gracias Y que el Señor bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo A todo este pueblo Los bendiga a ustedes Bendiga a sus familiares Y amigos Y sus cosas Sus negocios Sus casas Todo lo que sea nuestro Y que nos haga Más hermanos siempre Que la Virgen Nos acompañe Y nos ayude Gracias Así entonces La bendición Por parte del Padre Rogelio Para dar comienzo A este desfile Bendiga ¡Gracias!